Estás aquí, yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quisiera volver de ti Digo, ¿eh? ¿Cómo se sabe? Me dijo que me lo toqué Yo me lo pido, yo estaba con mi cuerpo negro Y me lo pido, como la chica de cura Como la chica de cura, como la chica de cura Yo siempre voy a su bandera Yo te quiero en quien la quiera Como la chica de cura, como la chica de cura Yo siempre voy a su bandera